hola a todos bien muchachos en este vídeo vamos a ver como quitar del ambiente algunas botellas de plástico vamos a utilizar estas de leche para hacer un anillo como habéis podido ver en la miniatura he decidido coger este tipo de botellas porque estas botellas llevan tres colores llevan una capa blanca otra negra y otra gris entonces al fundirlas pues salen unos patrones muy bonitos esto es lo más entretenido el tener que picar el plástico para este caso con una botella es suficiente pero ya he preparado más material para otros futuros proyectos ahí lo guardo porque de momento como no puedo salir al balcón a trabajar para cuando tengo la oportunidad de salir y seguir con el proyecto mirad podéis aprovechar las bocas de las botellas para hacer un cierre para bolsas un cierre estupendo porque quedan totalmente herméticas o vale para hacer hielo en el congelador así para cuando tenéis que salir al campo y tenéis que hacer hielo para mirar ahí con una con un tubo de una pata de una mesa metálica tenía por ahí de restos he hecho un pequeño molde para ir difundiendo ahí el plástico y ir echándolo poco a poco y compactándolo y y Lo mejor es ir así echando pequeñas capas y con una madera o algo ir apretándolo. Para que se lleven bien todos los huecos. Una vez que ya hemos llenado bien el molde lo dejamos que se enfríe bien. Queda muy duro y se desmolda muy bien porque al esfriar se merma un poquito y normalmente quedaba absurdo de los móviles. Ahí lo estoy preparando para refrentarlo. Luego queda un material que se trabaja muy bien y bastante resistente. ¡Gracias! Todas estas virutas por supuesto las recuperaré otra vez, las volveré a fundir y todo el material que me sobre lo fundiré todo en un bloque para hacer piezas. Fijaros que patrones más bonitos quedan. Ahora le doy la vuelta para empezar a trabajar el anillo. Lo refrentamos un poquito para poder hacer el vacío. En este caso voy a usar una anilla de cobre. Y ahí empiezo a hacer el vaciado. Estoy comprobando la medida hasta que la tenga. Ya compruebo que tengo la medida bien. Lo pego con cianocrilato. Lo pego por capilaridad porque el cianocrilato cuando es líquido queda mucho mejor por capilaridad que echando la pieza. Y ahora ya pues corto el sobrante. Ahí he lijado la pequeña raba que quedó. Se la lija en una mesa. Y ya podemos pulir el interior. Ahí pasándole hija de agua y matando las aristas. Y ahí ya con polis para dejarlo pulido. El interior estaría ya casi acabado. Ese es el útil que hicimos en el anterior anillo. Y ahí ya pues a tornear el exterior. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ahora le daré el acabado con cianocrilato. Con este tipo de acabados hay que hacer esta misma cosa unas 7 ó 8 veces. Esperando a que seque entre una y otra. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya estaría el exterior también. Podemos ver que da muy bonito. Y ya para terminar lo único es darle un producto para proteger del óxido al cobre para que no se oxiden, esto es una pátina para proteger los metales, así cuando se quiere conservar un material antiguo oxidado le das esta pátina para que no manche y que no siga oxidando. Ya estaría, ahora vamos a ver unas muestras ya con el acabado, nada muchachos, un saludo a todos y a todas, gracias por las visualizaciones, por los comentarios y hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!